Soy Ana Valderas, candidata del Distrito 14, que corresponde a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuauhtitlán, Iscali y Tlanepantla de Vaz. Propuesta Noticias Durante su recorrido por la colonia Santa María Guadalupe Las Torres, en Cuauhtitlán, Iscali, la candidata a diputada federal de la Alianza Vapor México, Ana Valderas Trejo, escuchó las problemáticas que afectan a la comunidad como los altos índices delictivos. La falta de agua y calles en mal estado, por mencionar algunas. Nos hemos encontrado desánimo, tristeza, la verdad mucha decepción, calles abandonadas, el tema de la salud, el tema de la seguridad, tema de la inseguridad más bien. La verdad es que nos hemos encontrado con la gente con muchas ganas de hablar, de volver a creer en alguien más. Les venimos proponiendo el regreso de todos estos programas sociales que tanto hacen falta a la comunidad, a la gente, que los regresen. Ese va a ser nuestro principal trabajo. Por supuesto, el tema del empleo, el tema de la salud. El tema de las mujeres va a ser algo en el que estaremos fuertemente levantando la mano, poniendo hincapié y exigiendo que se regresen todos estos programas que tanta falta les hacen a estas mujeres. Porque no solo seré una diputada de Curulo de tribuna, porque sí estaré ahí en la tribuna exigiendo lo que se necesita para México.